hablemos un poco de estas máquinas modernas la mayoría lo conoce como ya los modelos sin letra pero que de bueno traen estos modelos a partir de la 320 hacia adelante hasta la 336 etcétera estas máquinas de los últimos años incluido del año 2023 en las bombas hidráulicas ya no viene bomba piloto al contrario viene dos solenoides un solenoide para cada bomba de esa manera se controlan las dos bombas es decir el desplazamiento de cada una de las dos bombas principales desde las dos bombas principales habrá dos salidas dos mangueras son líneas que se van al banco hidráulico en el banco hidráulico las mangueras piloto han sido reemplazadas por los solenoides encontraremos solenoides en la parte inferior y encontraremos también solenoides en la parte superior es decir dos solenoides por cada carrete dos solenoides por cada spool este banco hidráulico ya es controlado electrónicamente a través del sm el sm envía corriente a cada uno de los solenoides de acuerdo al movimiento que se realice en la cabina en los joystick en el banco hidráulico observamos es un banco hidráulico totalmente compacto aquí no hay dos bancos en uno solo como en las anteriores aquí tenemos un solo banco hidráulico la pregunta es dónde se genera la presión piloto existe una válvula reductora que va a generar una presión piloto para que finalmente la presión piloto se vaya a todos los solenoides eso es lo de bueno que tienen estas máquinas modernas de los modelos 320 adelante sin letra te saluda el ingeniero luis recuerda siempre estamos locos estamos en modo aprendiz nos veremos en los presenciales y también en nuestras presentaciones virtuales hoy hemos hablado de los modelos de excavadoras modernas electro pilotadas electrónicas es una información muy importante te recomiendo que compartas esta información nos veremos en la siguiente edición